¡Muy buenos días para todos! ¡Qué hermoso iniciar cada día, cada mañana en la presencia de Dios! Así lo estamos haciendo. Este saludo desde una capilla dedicada a Jesús, al Señor de la Misericordia, en el... Nos encontramos en San Isidro de Chichimene, que es un centro poblado del municipio de Acacías. ¿A cuánto estamos de Acacías, padre? A 15 kilómetros. A 15 kilómetros, bueno. Pero tenemos acá algunas personas de la comunidad, su nombre. Mi nombre es Mauricio Merchan Chala. Nací hace 50 años aquí en el centro poblado San Isidro de Chichimene. Primeramente, le doy gracias a mi Dios y a la licencia santísima. Quiero darle unas gracias primeramente a la gran familia distinguida de este centro poblado, que es la familia Mondragón. El fundador de este lugar donde nos encontramos se llamaba Don Benigno Mondragón y la señora Rosa Mondragón de Pardo. Entonces, para ellos, un gran agradecimiento de parte mía, de mi papá, de mi familia y de toda la comunidad. Y como dice nuestro compositor del libro de Acacías, Chichimene es por tierra de Dios bendecida. Y le damos gracias, Monseñor, que esté con nosotros esta tarde compartiendo aquí con esta linda comunidad. Y le pido, por favor, que nos dé la bendición plena y absoluta para que nuestro Dios del cielo y la Santísima Virgen nos acompañe y el Espíritu Santo nos dé iluminación para sacar esto adelante, Monseñor. Bueno, tenemos otra persona de la comunidad, su nombre. La iglesia fue fundada por el padre Jaime Orgüela en el año 1996, el 16 de julio. Bueno, pues es el padre Jaime Orgüela. El 16 de julio, fiesta de la Virgen del Carmen. Carmen, sí, señor. Bueno, y aquí, el padre, cuéntenos un poquito cómo es la vida pastoral. La parroquia está compuesta por varias veredas. Empieza desde Patio Bonito, sigue la vereda La Unión, Primavera, El Triunfo, Santa Rosa y mucha comunidad hay aquí presente de Montebello, donde, pues, Monseñor, las distancias para ellos son a veces difíciles para poder acercarse a vivir sobre todo la Semana Santa, la Navidad. Eso lleva a que uno como sacerdote tenga que ir, como lo dice el Papa Francisco, en búsqueda de las ovejas, nosotros untarnos de oveja y llevarles el mensaje de salvación a las familias que tanto lo necesitan. Ellos están sedientos de Dios y necesitan sacerdotes santos, llenos de Dios que transmitan eso a Dios en las familias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces nos vamos a disponer para la bendición. Colocamos nuestro día bajo la protección amorosa de nuestra Madre, la Santísima Virgen María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un bonito día para todos. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Amén. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!